Nos han querido vencer y no han podido. Fuerza Ciudadana luchando lo ha logrado. Este proyecto político que nació en la universidad, liderado por Carlos Caicedo, ha dado oportunidades en materia de educación y ha abierto la luz para muchos en Santa Marta y el Magdalena. Cuando llegamos al primer gobierno de Santa Marta, Carlos Caicedo se enfocó en sacar de la oscuridad a quienes no sabían leer y escribir. Fueron más de 30.000 camarías que se alfabetizaron. Y Santa Marta fue declarada en ese momento ciudad libre de analfabetismo. Hoy Carlos Caicedo lo vuelve a hacer. Le cumple al pueblo del Magdalena. Hoy se gradúan 30.000 personas. 30.000 hombres y mujeres que no sabían leer y escribir. 30.000 personas que fueron ignoradas por quienes gobernaron este territorio décadas. Me enorgullece pertenecer a este proyecto político. Se me hincha el corazón ver todas estas realizaciones. Me inspira todo esto que hace nuestro gobernador Carlos Caicedo. Nos compromete y nos impulsa a que cada día sigamos en batalla y dando la lucha por los más pobres, por los más humildes, por los más desposeídos. Todos estos esfuerzos valen la pena. Continuaremos en batalla solo por ver la alegría, la satisfacción, la sonrisa de todas estas personas recibiendo lo que el Estado siempre les negó, cumpliendo sus sueños, viendo que era posible. Estoy seguro que ellos, sus familias, sus familiares y sus amigos están contentos porque están recibiendo algo que pensaron ya no iba a suceder, ya no iba a pasar, leer y escribir.